a ver que se me ha ido la olla aquí en youtube y no he dicho nada por instagram si es importante decirlo también por aquí por youtube no premium de marzo únicamente disponible hasta el día 2 de marzo el día de marzo quito ya el acceso al premium de marzo y no se va a poder acceder no entonces apuntes que quiero decir en este vídeo sobre el premio de marzo dentro del método que aplicó hay distintos niveles de riesgo vale entonces de los últimos 6 6 picks que llevo en el primero de marzo no se ha fallado ninguno solamente se falló uno y fue por no poder analizar ese partido porque me pilló fuera lo vi y dije hostia pues es bastante seguro pues se falló por no analizar de ahí la importancia de analizar y aplicar bien el método entonces en marzo voy a seguir aplicando el método seguro y el número de picks va a ser mayor que el de febrero porque en febrero me tomó un descanso vale por aplicar un nivel de riesgo un poco superior y una mala gacha y entonces ahí quedamos en negativo para marzo sinceramente previo resultados muy buenos vale marzo ya os adelanto que es muy probable que se quede positivo porque voy a seguir aplicando este nivel de riesgo el riesgo bajo desde los 6 últimos no se ha fallado ninguno y podría haber lanzado muchos más picks y se hubieran acertado no pero porque ya me fuera de casa o lo que sea pues no antes marzo van a ver bastantes más picks que en febrero eso lo adelanto ya resultados yo no puedo no soy malo no soy adivino pero sinceramente vamos a quedar en positivo seguramente se quede en positivo vale porque va a aplicar este nivel de riesgo quieres que estéis dentro del curso vais a poder beneficiaros de ese nivel de riesgo de ese análisis no que voy a publicar probablemente la semana que viene la primera semana de marzo lo publicaré y entonces pues ahí vais a ver el análisis y el poco riesgo que hay vale entonces el porcentaje de fallos es bajísimo para este nivel de riesgo y voy a seguir aplicándolo en febrero para garantizar quedar en positivo es decir que al ser un premio que se podéis contratar a través de la web que por cierto lo tenéis tanto en la descripción del vídeo como en el primer comentario a veces a mí me da por dar meses gratis no entonces si entras ahora el premio de marzo por 40 euros al mes pues quizá el mes que viene te lo llevas gratis depende como me da a mí no yo lo que quiero es que la gente esté contenta con el premio y cuanto más beneficio haya pues mejor si lo que hay poco beneficio puedo extender un mes más no al contrario que en las web de tifters que si quedas en positivo ya no hay mes gratis pues por ejemplo si en el mes de marzo hay menos de 10 unidades de beneficio que creo que habrá más no pues puedo dar tranquilamente otro mes gratis sólo primero entonces en positivo vamos a quedar sí o sí ese marzo abril mayo en marzo yo te digo yo que vamos a quedar en positivo vale porque voy a aplicar este nivel de riesgo que es bajísimo luego qué más puedo decir nada es simplemente para este para este vídeo solamente quería decirlo del premio porque sí por instar lo he dicho pero por youtube no y es importante que vosotros también lo sepáis así que descripción de vídeo y primer comentario zelopex.com ahí podéis contratar tanto el premio anual como él el mensual que por cierto estaba pensando el anual lo tengo por por 250 pero claro ya ha pasado uno o dos meses desde que lo puse a ese precio entonces lo que voy a hacer también es bajarlo un poco vale entonces el anual está por 250 pues lo voy a bajar un poquito vale entonces la gente que quiera contratar el premio anual que es desde este momento hasta el 31 de diciembre pues entras directamente al anual al canal anual de telegram y ya tienes hasta el 31 de diciembre vale hasta las campanadas por ese precio te sale evidentemente mucho más a cuenta que el primer mensual no porque hay mucho más ahorro pero bueno son las cosas de cada uno y nada eso en el momento de ver este vídeo puedes contratar el mes de marzo y el anual ya lo verás bajo de reciba y ya va a estar a 250 siendo que a lo mejor está pues no sé 230 220 no sé no sé no sé ya veremos ya veremos pero bueno marzo pero veo muy buenos resultados porque con y se ve mal ahora bueno marzo es realmente pero muy buenos resultados en el premio ahora tienes tres días para entrar porque el día 2 lo quito ya para que la gente no entre el día 5 de marzo y ya se pierda cinco días de pib no porque ya te digo yo que en marzo sí que van a haber más pibs así que ya está no te olvides dejar tu like en el vídeo si quieres que se haga más contenido a cosas deportivas y suscribirte al canal y activa la campanita en caso de que aún no les guste porque publico vídeos nuevos cada semana nos vemos dentro del premio hasta otra y y y y y y